Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es María Imelda Cardona y voy a dar mi testimonio acerca de Moira Galligardi. Moira es una mujer profesional, es una mujer que es experta en marketing y en internet y adicional, para mí ella me inspira mucha confianza, mucho compromiso de parte de ella, una mujer muy comprometida con su éxito. Gracias por la entrevista que me diste, por tu tiempo y porque aprendí mucho de vos, aprendí a romper paradigmas de que una mujer profesional, yo soy contadora pública, titulada de la autónoma, para los que me conocen hace 20 años, que eso no fue ayer tampoco, y como uno que es profesional, y más nosotros los que somos colombianos, tenemos ese paradigma de que yo como profesional no puedo sino hacer tal cosa y empezar este mundo del internet realmente es otra cosa, es otro mundo, es muy distinto trabajar en una compañía y ser una mujer profesional y exitosa como lo sos vos, y tomarte la decisión de dejar tu trabajo, de dejar un puesto, de dejar un cargo para realizar tu propia vida y ser libre y hacer lo que quieras, donde quieras, cuando quieras, con quien quieras. ¡Ay, Moira! La verdad que me encanta. Y mira, yo también estoy disfrutando de este bello paisaje, estoy aquí en Manhattan, estoy en el río Hudson, que es el puente Washington Bridge, entonces esto es libertad. Gracias, Moira. Te quiero mucho y de verdad se te agradece el tiempo y esa pasión con la que ayudas a la gente a tener libertad financiera, que es lo que yo personalmente quiero, adoro, y es mi libertad. Por eso me salí también de mi oficina de hace ya un tiempito y aquí ando en este momento en libertad. Esto es libertad financiera, hacer lo que yo quiero, cuando quiero, donde quiero y cuando quiero. No son palabras mías, son de Moira y eso fue lo que aprendí de ti. Gracias.